¡Aclavamos y adiós! Los creyentes que estamos aquí Usted puede fallar en alguna ocasión Y cometer una falta Y no estamos hablando de faltas mayores Que es lo mismo en cuanto a Dios se refiere Pero que usted venga y ofenda a un hermano O le hable palabras que bruscas, que depriman al hermano Es un pecado como cualquiera otro Pero que tiene que sencillamente darse al sol Perdóname, Jesús le dice mal Ten misericordia, me arrepiento Ahí mismo te perdona La sangre de Cristo limpia eso Dios lo olvida Y usted no tiene que ser lo del hermanito Te ofendí, perdóname Y abrazándome Y sigue para adelante con Jesús Y éstase adelante con Cristo Porque si 70 veces 7 El hermano viene arrepentido del corazón 70 veces 7 Dios lo perdona ¡Aclavamos y adiós! Por lo tanto no le crea ninguna patraña al diablo Si usted comete una falta grave que sucede en cuantas ocasiones El creyente Y el diablo Ya tú no tienes oportunidad Dile que no tienes oportunidad Es tú Que vas para el lago de fuego Y tienes al piso y llores delante de Dios Que Dios lo perdona instantáneamente Aunque sea adulterio Aunque sea fornicación Aunque sea un crimen Aunque sea lo más grande que pueda mencionar Cristo crucificó toda maldición en la cruz del Calvario Todo fue lavado con sangre ¡Aclavado sea Dios! Por eso es el que está aquí en esta noche Mire Nilibe recibió su última oportunidad Y hasta el rey se remitió Y salvó todo el mundo Y usted que está aquí en esta noche Y está en pecado, amigo amado A lo mejor usted está recibiendo su última oportunidad Haga en esta noche como los venidos Lo único que ahora usted no tiene Que vestirse de sangre Ni meterse en ceniza Porque ya Cristo pagó el precio por su pecado Haga lo que tiene Es que lavarse con sangre Lavarse en la sangre expiatoria del Hijo de Dios Lavarse en la sangre redentora Y la sangre está aquí Está disponible Donde quiera está Cristo Donde quiera está el Señor La sangre está disponible Y cuando usted se humilla Y lo acepta Y le pide perdón Y se arrepiente La sangre de Jesucristo el Hijo Lo limpia de todo pecado ¡Gloria a Dios! Se ha bendito el Señor Jesús Esta es noche de victoria Amigo querido para usted Pero si usted le da la espalda A su Salvador en esta noche ¿Quién sabe si usted está recibiendo Su última oportunidad? Y cuando la gente recibe Una última oportunidad de Dios Y oyen el mensaje Y el llamado Y se quedan como rocas Y se van en su pecado Se fueron perdidos para siempre Se les cerró la puerta Pero se puede arriesgar Porque la salvación del alma Es lo único importante Lo demás son cuestiones Todas transitorias y temporales Que algunas Hemos merecido de ellas Pero Todo eso va a pasar Lo grande es su alma Si tiene su alma salva Usted es rico Si tiene su alma salva Usted es feliz Si tiene su alma salva Usted es inteligente Si tu alma está salva Usted sí es prudente Usted sí es sabio Usted está agarrado En el Dios de la gloria Tiene herencia Te los bendito Arrabados y adiós Pero si usted Está en pecado Y está perdido Corra a Jesús En esta noche Y sílvese Antes de que sea tarde En otra ocasión En la Biblia Habla de toda Una generación Toda la multitud De gente que vivía En la tierra Que Dios le dio Una última oportunidad Una última oportunidad Aníbe se la dio Y la aprovecharon Le salvaron todo Pero esa otra generación Fue la generación De los días de Noé Y Jesús habla De eso en la Biblia Y Jesús dice Lucas 17 Verso 26 Dice Como fue en los días De Noé Así será también En los días Del retorno De Jesucristo Así que lo que pasó En los días de Noé Tiene una doble importancia Primero una lección Terrible Terrible De lo que sucede A los que no se arrepientan Y de lo que es El pecado Y la maldad Las consecuencias trágicas Y segundo Que como le sucedió A los días de Noé Aquella generación Sucederá ahora también Son dos puntos Que más importantes ¿Qué pasó En los días de Noé? Bueno Dice la Biblia Génesis capítulo 6 Que aquella generación Se corrompió A tal profundidad Se llenaron de maldad De depravación Y de violencia En tal profundidad A tal forma Que Dios Se arrepintió De haber creado al hombre Cosa terrible Y yo Los voy a destruir A todos Dijo No voy a dejar Ningún Sobre la paz De la tierra Pero de pronto Cuando Dios En su vida Mira la tierra Ve un hombre Que andaba con él Un hombre Que la lavaba Le glorificaba Y trataba Para agradarlo De agradarlo en todo Y ese era Noé Que aunque estaba En medio De una generación Torcida No se dejó Contaminar Por aquella generación Pero puede venir Con la excusa No es que todo Está tan depravado Hay tantas tentaciones Despreocúpese De las tentaciones Y despreocúpese De la depravación Actual Y de la corrupción Actual Y de lo que diga El vecino Y de los adictos Algo que hay Al lado suyo En su casa Y de la gente Depravada Que los rodea Despreocúpese De eso Que si usted Acepta a Cristo Y comienza a vivir Para él La fuerza de Jesús Viene sobre usted Y usted va a Recer el pecado Alabámosle a Dios Y va a tener Voluntad poberosa Para impedir Que el pecado Le contamine Y le haga a usted Fallar delante De Dios Y aquella generación Que estaba toda Torcida Depravada Violenta Corrompida Pero no es ahí Firme con Dios Dice Andaba con Dios Mire el secreto No basta con ser Evangélico Sonríase El Señor le ama Ni basta con ser Pentecostal A lo que él vive Hay que andar Con Dios Hay que andar Echado de brazo Con Dios Mire ahí Agarrado ahí Échale mano Agárselo ahí Agárralo ahí Apriételo ahí Que él es suyo El amado sea Dios Si él murió por usted Porque es suyo Y el que anda con Dios Está todo el tiempo En comunión con él Y es todo el tiempo Por lo que tú le agradarle Y cualquier cuestión Que uno vea que Aparentemente no No es agradable Perdóname Señor Yo cojo esta mano Ayúdame Muéstrame Dirígeme Anda en comunión con él Ese es el que Agrada a Dios El cielo Y el que es cristiano En el corazón Anda con Dios Como andaba Noem Y la isla dice Que nunca permitirá Al Señor Que el justo Perezca con el impío Óigalo Gloria a Dios Lo que está escrito En la palabra Claro El justo No podrá perecer Jamás con el impío O sea que el que le digo A usted Que la iglesia Pasa por la tribulación Donde Cristo dijo Que si no cortaba Esos diarios Que era banal De vivo Aquí abajo Dígale No se equivocó Los justos No somos impíos Somos de arriba Y vamos para arriba Antes que el juicio caiga Y Dios le habló A Noé Le habló Tenemos un Dios Que habla Un Dios Que se comunica Con su pueblo Un Dios Que le hace ver A su pueblo Su perfecta voluntad Y sus anhelos Para nosotros Y le dijo No me voy a destruir Esta generación Voy a lanzar un diluvio Que voy a negar la tierra Ni la gente Ni los animales Nada sobrevivirán Pero a ti Le dijo Te voy a salvar Junto con tus familiares Dice como Dios Siempre tiene planes Con la familia Será salvo Tú y tu casa Siempre hay planes Con la familia Y le dio instrucciones Para que construyera Un arca Para que escapara De aquel diluvio Que venía Instrucciones precisas Y Noé Se movió A construir su arca Y cuando llegó El día Del diluvio Y el tiempo Se cumplió Para derramar Aquel terrible Algo a ser Dios dijo Noé Esta es el arca Que el diluvio viene Y Noé Se movió Pero cuando llegó Frente al arca El Señor le dijo Voy a estender Siete días más Al cabo de siete días Que hay el diluvio Y ahí sucedieron Dos milagros Que al más grande Primero que Noé La iglesia dice Que era predicador De la justicia Levantó la voz Como trompeta Y comenzó a darle La última voz De alerta A la humanidad La última oportunidad Era la última oportunidad De aquella generación Siete días de diez Y Noé Me imagino Que el último día Estaría con la voz Que ni se le entendía Sin altoparlante Sin nada A voz En cuello Alábe lo que él dijo Pero no se extrañe De eso Si Jesucristo Tampoco tuvo Altoparlante Y le predicó Multitudes Y Pedro No tuvo Altoparlante Y en un mensaje Se convirtieron Cinco mil personas ¿Cuántas gente Había entonces? Y en Pentecostés Tiró otro mensaje Y se convirtieron Tres mil Y la gente oyó Pues si se convirtieron Fue un poco oyó ¿Entendió? Alábe lo que él vive Cuando Dios quiere levantar la voz Como una trompeta Con altoparlante O sin altoparlante La gente oye Porque el Espíritu Santo Es poderoso Para agarrar la voz suya Y metérsela En las ovejitas Y en el corazón A los que quiere salvar ¡Al amado sea Dios! Y Dios le dio Siete días de oportunidad A aquella generación Y no se ¡Gracias!